Hola, buenas noches. Yo soy Pacho, el director del Museo Universitario del Chopo. Les doy la bienvenida y quiero dar unos breves detalles sobre el contexto en que presentamos la actividad de hoy. Una de las líneas estratégicas del nuevo programa de este museo es justamente el del Centro de Documentación, el cual cuenta además con una mediateca. Todos los museos guardan documentación de sus actividades. Este museo no lo guardó desde su origen en el 75, a pesar de que fue sede de infinidad de expresiones culturales heterodoxas, subterráneas, emergentes, sobre todo a partir de la década de los 80. Entonces, quisiéramos que este Centro de Documentación pudiera documentar todas esas expresiones que además, como característica tenían que desbordaban el ámbito de este museo. Fueron todas ellas desde el Tianguis Cultural del Chopo, desde las Bienales de Poesía Experimental y Visual, la Semana Cultural Gay, etcétera, fueron actividades que desbordaron el museo y tuvieron una incidencia social muy fuerte. Como tal, creemos que esta es una línea muy fuerte para nuestro nuevo programa. Más aún contando con la mediateca, que justamente nos permite además subirlo en línea. Va a ser un trabajo lento, pero que nos entusiasma bastante. Parte de esto es la fancinoteca que se está exponiendo actualmente en el tercer piso en la mediateca, que ustedes pueden visitar y que se los recomiendo. Otra línea de trabajo importantísima para este nuevo programa es la de literatura expandida. Justamente la exploración de la literatura hacia otras disciplinas o de otras disciplinas hacia la literatura en todas sus formas de experimentación. Aquí ya presentamos el año pasado a Ricardo Domenech, a Eduardo Escofeta, a Conrad Becker, dentro de esta línea. Y desde luego, bueno, tenemos nuestras exposiciones y también la reflexión de las nuevas, de las economías creativas, desde un punto de vista crítico, dentro de las cuales hemos desarrollado también desde el año pasado encuentros reflexivos en torno al derecho de autor, pero sobre todo al derecho de copia, que creemos que es lo que más conviene ahorita reflexionar acerca de, puesto que todavía, digamos, en el paradigma antiguo lo sigue considerando como algo malo, cuando es lo que ahora quizás se debe de defender. Bueno, todas estas líneas de trabajo justamente tienen que ver con la personalidad, con el trabajo, con la trayectoria de Kenneth Goldsmith. Kenneth Goldsmith, que practica el archivo, la música, la poesía y el copyright. No me voy a extender mucho, creo que todos queremos escucharlo a él, solamente diré que él es, digamos, lo que él denomina, es el fundador del Hubo Web, el archivo que él denomina de la vanguardia del siglo XX, además ha sido DJ, locutor de WFMU, es profesor de literatura creativa en la Universidad de Pensilvania, poeta, escritor y coleccionista. Bueno, quiero agradecer al Centro Diseño, Cine, Televisión y al Grupo Habita por haber hecho posible la presencia de Kenneth. Les sugiero que visiten constantemente nuestra página web porque tenemos una programación que continuará estas líneas que he descrito y desde luego el Twitter del Museo, Museo del Chopo o mi Twitter personal, Pacho Paredes, si tienen comentarios o críticas y un aplauso, por favor, para darle la bienvenida a Kenneth Gordman. Muy bien. Henry Chopin es un muy buen poeta sonoro él hizo una prueba con la que hicimos la prueba para ver si todo funcionaba y ver si sí funcionaba y ver si no y ver si no recientemente pasó mejor vida sonó un poco de eco recientemente pasó mejor vida y él tenía la idea de que el cuerpo es una fábrica de sonidos y fue la primera persona a empezar a utilizar micrófonos sobre su pulso o en su boca y de esta manera reproducía la respiración, los grababa y luego improvisaba sobre esos sonidos él era francés y él trabajaba en el OU Review que fue una revista muy importante sobre la poesía sonora bueno les presento a Henry Chopin maravilloso hay varios documentales de su obra y aquí tenemos unas actuaciones bastante raras que hizo Henry Chopin durante su vida muy bien antes de empezar quisiera darle las gracias al Chopo por invitarme y Pancho muchísimas gracias también quiero darle las gracias a Enrique y a Rita por invitarme también quiero darle las gracias gracias al centro por tener a UbuWeb con ellos por invitarme y patrocinar mi visita y por apoyarme tanto ha sido realmente grandioso y quisiero también agradecer a la Galería Labor por ser copatrocinador de este viaje les voy a hablar de la literatura conceptual en un principio pensé así pero nunca he dado una plática sobre UbuWeb entonces pensé por qué no cambiar el tema a UbuWeb realmente no sé realmente quién utilice esta página a lo mejor un montón de gente pero de alguna manera a mí me vale porque si la usan tres personas o tres millones a mí no me van a pagar más porque UbuWeb no se basa en el dinero no vamos a tener más publicistas porque no tenemos publicidad en esta página así es que saben que la mayoría de las páginas lo que quieren es ser más y más conocidas a nosotros lo que nos interesa es que no nos conozca nadie así es que hemos decidido ser tan poco conocidos que realmente lo que hemos hecho es borrar a UbuWeb de Google si se meten a Google no les va a salir un vínculo directo a UbuWeb lo que está buenísimo y luego tienen que preguntarle a sus amigos cómo llegar es de alguna manera una cultura clandestina underground UbuWeb todavía está en esos pues motores de búsqueda chafitas ding y altavista pero pues nadie usa otra cosa más que Google y una de las razones por las que yo quité Ubu de Google fue por los derechos de autor y gente que anda cazando ver ahí que se sube como lo que les enseñé de Henry Chopin ah ahí tienen la obra de Henry Chopin queremos que nos pagues por reproducirlo o por qué la tienes ahí no ese tipo de gente que anda buscando a ver dónde hay derechos por supuesto que nosotros no nos basamos en el dinero nosotros no cobramos nada y empezó en el 96 este proyecto desde el 96 a la fecha Ubu no usa cero dinero no pide nada cero dinero está disponible ¿por qué? porque el centro nos dio el ancho de banda y el espacio en el servidor que es carísimo pero fuera de eso a mí no me dan nada y por lo tanto yo no le voy a pagar nada a nadie no viene ni va dinero en Ubu Web pero antes de que entre en materia yo creo que esta es la parte más importante del sitio el sitio es muy bueno pero también es muy fácil de seguir para ustedes quienes no lo conocen si me permiten les voy a dar una breve introducción Ubu Web se fundó en 1996 y originalmente era un repositorio de poesía visual y concreta la poesía concreta fue un pequeño movimiento que creció a hacerse en movimiento internacional en los 50 en la poesía concreta se dio en Brasil en Suiza en Japón y se fue difundiendo a partir de una poesía que no se tenía que leer sino que podías ver y entenderla en esa experiencia visual y eran poemas muy sencillos muy bonitos por ejemplo estos de Oigen Rominger de los 50 ahí está estos son los inicios de Ubu Web y por supuesto si no hablas el idioma pues lo entiendes es una demostración visual y gráfica del concepto y aquí se entiende fácilmente y son hermosos son gráficos los poemas puros sinceros y simples y muy modernistas también aquí hay otro que también es muy hermoso aquí este tenemos al poema Wind viento es una demostración de lo que es el viento no hay nada ahí más que belleza pero como pueden ver uno le agarra la onda inmediatamente y la poesía antes pues era metafórica era difícil de entender eran alusiones se hacían referencias literarias había una línea particular que se seguía y lo que estos cuates empezaron a hacer fue identificar un lenguaje visual como lo utilizaba la publicidad y se basaron en la idea icónica la idea del poder del icono mismo y en la computadora la computación lo vemos con los iconos en el escritorio que tienen que ver con el lenguaje y nos identifican en una manera muy clara y concisa a lo que se refiere y eso estaban tratando de hacer los poetas concretos así empezó Hubo Web y a la fecha Hubo Web y les voy a mostrar lo que tiene tiene un gran acervo de poesía visual aquí la tienen dedicada a todos los artistas contemporáneos e históricos de este tipo de poesía nosotros nunca tratamos de irnos más allá de nuestros inicios otra cosa que quiero decirles de la poesía modernista es que era plana si ven la interfaz en Hubo Web también es plana a mí no me gusta y este es el modernismo en mí que surge a mí no me gusta que haya tantas sombras esta es una pantalla por lo tanto tiene que ser plana no es un espacio ilusionista y esta es una de las razones por las que yo no puedo jugar videojuegos porque no puedo creer que pueda estar en ese espacio yo sé que estoy equivocado no les estoy diciendo que tengo la razón pero así es el sitio así pensé este sitio tiene que ser gráfico tiene que ser plano otra cosa sobre esta página ya que desde sus inicios teníamos teníamos un ancho de banda en el 96 que era pequeñita que los modems también eran diferentes entonces todo tenía que fluir y se cargaba en mucho tiempo aquí también se tarda en cargarse todo se hace en mano todo se utiliza en HTML 1.0 y yo no soy muy buen programador yo manejo el HTML pero ya llevo 18 años utilizando esa misma herramienta porque así se empezó y así lo hacemos y siempre nos ha funcionado así así es que empezamos con todo esto y tenemos elementos hermosos como un poema de Decio Picatori también poesía concreta me parece que esto se escribió a finales de los 50 a principios de los 60 aquí tenemos el poema original y la traducción pero realmente no necesitas la traducción para entender el poema y aquí tenemos una reproducción sonora de esta pieza en el 66 y vamos a escucharla ¡Gracias! 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 Y así sigue por un rato, pero demuestra lo hermoso que es y demuestra lo que iba a convertirse y hubo web, tenemos a los poetas concretos y ellos tenían la idea de lo verbo visual vocal. Joyce me parece que de Finnegan's Wake, de ahí vino la idea de que el idioma debe de ser visual, verbal y vocal. Así es que de alguna manera esa es la idea de los inicios de hubo web y por supuesto que hay toda una historia muy extensa de todos estos acervos. Aquí tenemos el Senado de Courage Readers y vamos a ver si podemos tener aquí las partituras escritas entre 1922 y 1932. A mí me encanta. La verdad, el hecho de que este sitio lo puedes ver y lo puedes escuchar, aquí tenemos también una pequeña grabación, vamos a ver un fragmento de 1932. que estamos en el看看 de la encenada de Schuitas. Oczywiście, hace un fragmento de la encenada con la escenada de SchuitasHowie2000 del Aquí en UbuWeb, en esta página, la Air Sonata es una de las piezas fundamentales de UbuWeb, fue una de sus primeras, y también tenemos aquí algunas ediciones de la Air Sonata de Khrushchev, aquí tenemos una versión en robot, la versión en rock and roll, hay distintas versiones, y aquí pues vamos subiendo más y más, y como van saliendo, las subimos. Así es que, ¿qué le pasó a Ubu? ¿Qué pasa si se hubiera dedicado nada más a la poesía visual concreta, sonora y visual? Tendríamos lo concreto y lo visual, pero cuando aumentó el ancho de banda, ahí empezamos a tener un poco más para subir archivos sonoros de Kurt Fitters, y tuvimos el problema entonces de John Cage, y el problema que nos puso John Cage es que hacía unas lecturas hermosas acompañadas de una orquesta, y de repente no nada más era poesía sonora, nada más, sino que lo que estábamos hablando era de que era otra cosa, y yo me puse a pensar, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tener que incluir a Cage, pero esto ya es música moderna, y luego me di cuenta que el sitio en ese momento tenía que pasar a ser un sitio para el avant-garde, y John Cage es quien le da un giro al avant-garde. Yo no sabía en ese momento a qué me refería, porque pues yo soy poeta, y pues dije, bueno, fui ahí a tientas y dije, vamos a hacer el cambio. Y ahora lo que ven aquí ya es la página más grande de lo que es avant-garde que hay disponible. Yo no sé qué tanto hay, no escucho todo, hay como 3,000 películas que nunca he visto, solo he visto 10 de las que hay, y yo no tengo ni idea de todo lo que hay. Muchas veces me preguntan, ¿y cuántos artistas hay? Quién sabe, no tengo idea y no les podría decir. Hay tantos que, bueno, esto va más allá de mí. Y hay elementos fantásticos, por ejemplo, este está rarísimo. Aquí tenemos las lecturas de Stockhausen que dio en Inglaterra, y son larguísimas y rarísimas. Vean esto. Aquí tenemos la parte 1, parte 2 y parte 3. Les voy a poner algo nada más, porque nunca tuve la paciencia de verla toda. El espacio musical se ha fijado en la música occidental. Yo creo que la dejamos, ¿no? Es como internarse en el bosque y sentarse, bueno. La conexión está lenta, pero bueno, sigue y sigue y sigue. Yo no sé quién va a querer ver algo así, pero sigue por horas y horas, y se pone a hablar de cosas que nadie le entiende. Pero me encanta el hecho de que esté disponible, ¿no? Y la idea de que esté ahí disponible, para algunas personas ha de ser maravilloso, no sé para quién, pero bueno, ahí está, para quien lo busque. Bueno, lo que quiero llegar aquí es que si yo me meto a la sección de sonido, y miren, no les voy a mostrar un montón de cosas, porque en su casa pueden hacer la misma búsqueda, pero aquí tenemos a todas las personas que están disponibles en NubuWeb. Y si le doy clic aquí a algo, aunque si le pusiéramos Cage, a ver dónde está Cage, debe de estar por ahí Cage. Bueno, es ridículo. A ver, Cage, vamos a buscarlo. Ahí está Cage. Entonces, si se meten a Cage, tienen todo esto. Pero en esta página, aquí si se van metiendo un poco más, tienen horas y horas y horas de cátedras que dio Cage. Esta, 109 minutos del 69. Es fantástico. Porque, miren, acá, vean todas las cátedras que dio Cage. Han de ser unas 50 horas de Cage dando una plática. Y cada una aquí tenemos a Cage y Morton Feldman en sus happenings radiofónicos. Es realmente abrumador lo que hay. Aquí tenemos la sección de sonido. Y aquí tenemos la sección fílmica y de video. Y, bueno, también tenemos una cantidad ridícula de gente. Hay elementos hermosos. Aquí tenemos una pieza muy rara. Es un video de Cindy Sherman del 75. Antes de que empezara con la foto fija. Solo dura dos minutos. Y no me voy a esperar a que se cargue. Pero, por cierto, déjenme decirles algo. A mí no me gusta esto del streaming. Lo hago porque a la gente le gusta. Pero realmente aquí, si observamos y si nos bajamos un poquito aquí, hacia abajo, aquí tenemos un ABI. La extensión en ABI. Mucha gente no sabe y a mí no me gusta hacerle tanta publicidad. Pero puedes llevarte todo contigo y reproducirlo después, aunque no estés conectado. Es un privilegio realmente. A ver, y esto es también con las películas de Marcel Bordeaux. Aquí, esta liga te lleva a un ABI. Muchas escuelas no tienen internet inalámbrica. Muchas veces tienen que dar clases sin conexión. Entonces, es muy importante que todo lo que esté en Ubu lo puedas bajar. Estas son las películas. Vean nada más. Tienen una cantidad ridícula de un montón de gente que yo no sé quiénes son. Entonces, aquí tenemos una sección histórica que tiene cosas muy locas, como las de Marcel Duchamp, esa escena que editó en 1917. Y hay cosas contemporáneas. Bueno, lo contemporáneo se está desmoronando. Yo esperaría que se desapareciera, pero ustedes deberían de hacer la parte contemporánea de UbuWeb, porque UbuWeb es para hombres caucásicos, modernistas, casi muertos, aunque sí hay unas cuantas mujeres con esa descripción. No hay tantas, en realidad. Pero es occidental a más no poder, aunque sí tenemos una gran colaboración con la revista Bidun, que presenta arte y cultura del Medio Oriente. Pero estos son acervos históricos. Esto es la historia del avant-garde en el Medio Oriente. A mí me gustaría que se diversificara, pero la historia a la que me enfrento del modernismo y del arte modernista en Occidente es hecho por hombres caucásicos. Así es que, pues, obviamente son los nombres que vemos aquí. Si yo recibiera fondos de una agencia o algo así, no podría decir todo lo que les digo. Así es que si te van a dar dinero, pues, tienes que diversificarte. Y yo siempre les digo, no, no, no. Por eso decidí. Yo no tengo que hacerlo, ¿no? Yo no recibo dinero de nadie. Y aunque sí me gustaría ver más diversificación, no es un requisito. No es un requisito ser más diverso. Y esto es lo que tiene esta página. Es mi sitio. Yo ya llevo 18 años con el sitio. Yo acuesto a mis hijos y me sirvo un whisky así grandote y todas las noches. Por los últimos 17 años me siento a tomar mi whisky. De las 10 de la noche a las 9 de la mañana trabajo en construir este sitio. Y yo no sé nada de lo que pongo ahí. Yo tengo esta idea muy loca que por alguna razón las pláticas de Stockhausen son muy importantes, tenerlas disponibles. A mí me encanta Stockhausen. No lo conozco tanto. Los músicos conocen más Stockhausen que yo. Pero de alguna manera yo entiendo que estas cosas son importantes y por lo tanto se deben de compartir con el público en general de una manera gratuita. Y como resultado yo no creo que esta página sea muy buena. Por ejemplo, si nos vamos aquí a ver, yo qué sé. Michael Snow y su obra sonora. Todo este texto, yo no lo escribí, lo saqué de un blog. Y seguramente dicen todo mal. Algún lugar en la web estaba y de ahí lo saqué. Dije, bueno, voy a ponerlo así que se vea bien. Yo nada más quería subir algo que no se viera bien, ¿no? Tiene que haber una explicación de lo que pongo. Es educativo, ¿no? Hay veces que la mayoría de las cosas que están ahí están bien, pero otras veces nada está bien. Y a mí me gusta mucho la idea de que esté bien o muy mal. O por ejemplo aquí, películas y video. Vamos a ver aquí nuestro favorito, Vito Aconchi. Y aquí tenemos 13 o 14 películas de Vito Aconchi. Él hizo cientos de videos. ¿Por qué solamente tenemos estos aquí? Y la respuesta es porque estaban en un archivo compartido, que andaban por ahí. Entonces, yo nada más me meto a esos archivos compartidos en file sharing y los pongo. Así es que yo me he metido a todos los lugares de file sharing, que son padrísimos, que están por todo el mundo. Y lo que hago es bajarlos y los subo en NubuWeb. Soy como el Robin Hood de la vanguard. Yo le tomo un poco a algunos y se los doy lo que tomo a todos. Y pues alguien tenía aquí una copia o alguien estaba dando una clase y lo subió a Pirate Bay o Cargo, porque hay un montón de lugares como estos donde se comparten archivos. Y está mal, ¿no? Si el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York hiciera lo mismo, pondrían todas las películas de Vito Aconchi y luego les pondrían ahí. Si es original, especificarían la propiedad y lo harían de la manera correcta. Pero si vas a la página del MoMA, te ponen un menú de lo que te ponen disponible en el café y te ponen una pintura de Picasso. ¡Qué ridiculez! Entonces, esta paginita estúpida tiene más contenido que la página del Museo de Arte Moderno. No sé, le suena estupidísimo. Entonces, ¿cuál es la razón? Y aquí es en donde viene mi argumento. La razón es que a UbuWeb le vale el copyright. Lo ignora. Nunca he escuchado lo que es el copyright. Y funciona. De una manera muy rara. Yo finjo que no existe el copyright. Y todo el mundo parece que, pues, le parece, ¿no? Porque nunca han demandado a UbuWeb. De repente se enoja la gente y yo les digo, mira, es un hobby que tengo por ahí. No, se trata del dinero. Y me dicen, ah, bueno. Y la razón se debe a que lo que tenemos en nuestro host de UbuWeb es muy valioso a nivel intelectual, pero económicamente no vale nada. Y como resultado, de alguna manera invertimos esa idea de lo que es la producción artística. Si entras al Museo de Arte Moderno, ves las pinturas de Jean de Buffet, pero si te metes a UbuWeb, te sale una música rarísima de Jean de Buffet. Escuchen esta locura. Es de los 60. Que hermosura, ¿no? ¿Quién iba a saber? Y esto es lo bueno. Ya que UbuWeb es tan conocida, creo yo, y no hay nada como esto en la web, entonces muchos chavos se meten a UbuWeb y se enamoran con este compositor de nombre Jean de Buffet y luego también se enteran de que pintaba. Además, entonces aquí tenemos una inversión de lo que es la producción. Nosotros aquí tenemos lo efímero, tenemos la música, tenemos la poesía, todo lo que el mundo del arte lo cree inútil. Y yo creo que es muy interesante. Cuando hice el libro de entrevistas de Andy Warhol, hice una selección de sus entrevistas del 62 al 87 y nada más por ser amable, le pregunté a la fundación Warhol, oigan, ¿me dan permiso? No necesitaba su permiso, pero fui y les dije, miren, ¿saben qué? Quiero hacer un libro de entrevistas de Warhol. Y con toda dulzura me dijeron, ay, vete de aquí, ¿quieres sus palabras? Tómalas. Nosotros estamos persiguiendo los millones de dólares de falsificaciones que han hecho. Nosotros tenemos que ver cómo vendemos las playeras, las tazas para tomar café. ¿Quieres sus palabras? Vete aquí con ellas, tómalas. Y yo dije, ah, padrísimo, cuate, nadie te va a molestar por las palabras de Warhol. Y yo creo que las palabras de Warhol son lo más importante que hizo. Y él, y eso es lo que se decía de sus películas de Warhol, a esas chingaderas, ¿quién las va a querer ver ocho horas de un hombre durmiendo? ¿Qué es una broma o qué? Es muy importante. Esta es una revisión histórica del arte. Lo que pasa es que ahora las películas las ven los historiadores como un elemento que tiene mucho más significado que sus pinturas. Y es cuestión de tiempo para que entiendan que las palabras de Warhol eran tan importantes y significativas como su obra pictórica. Entonces, siempre y cuando se vea el dinero, se me van a facilitar las cosas a mí, porque yo me concentro en lo que, según esto, no es interesante porque no hay dinero. Yo espero que las cosas se queden así y que me dejen en paz haciendo esto. Otra cosa que quiero decirles es lo siguiente. En el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, que chingue su madre UbuWeb, vamos a hacer un UbuWeb nosotros. Y pues lo vamos a hacer, vamos a asignar curadores, vamos a asignar a los mejores y vamos a hacer nuestra UbuWeb. Digamos que el Museo de Arte Moderno van a subir la película de alguien. Van a tener que contactar a esa persona. Déjenme decirles que yo no contacto a nadie. Yo subo las cosas y ya. Yo siempre digo, si UbuWeb tendría que pedir permiso, no existiría. Y si ustedes quieren hacer un proyecto artístico de la obra de alguien en el mundo y lo quieren hacer, mi consejo es no pidan permiso. Es buscarse problemas. Si lo hacen, realmente a nadie le va a importar. A menos de que empiecen a venderlo por cantidades de dinero muy altas. Hasta Richard Prince, no sé si han escuchado, pero Richard Prince ya lleva enjuiciado por un uso inapropiado de sus series de Rastafari. Y los tribunales decidieron que lo que estaba haciendo era transformador. Y pues le están diciendo, miren, este es un nuevo movimiento de apropiación. Eso es lo que le han dicho a los tribunales. Es cuestión de tiempo en donde la idea que teníamos del copyright va a cambiar. Ya está desapareciendo. Se está volviendo anticuada. Ya desapareció, de hecho. Pero así es que regresando al Museo de Arte Moderno. Digamos, está el realizador, ya lo contactaron. Ah, la galería. Vamos con la galería y la galería te dice, ah, no sé, déjenme preguntarle. Bueno, otra carta y otra carta. Y bueno, ya los abogados están preparando sus cartas. Vamos a preguntarle al artista. Ah, que sí, que no. Sí, te vamos a dar permiso. Ahora ya tenemos que hablar de las regalías. Porque si compramos, bueno, tenemos que comprar los derechos. O te vamos a pagar por cada vez que se baja. O puedes tener un ingreso por el streaming. O podemos vender la película. Entonces, el contrato va creciendo hasta que llegue a este tamaño. Y pues lo tiene que redactar un abogado, ¿no? Entonces, digamos que en esa película, en 1966, el artista utilizó música de los Rolling Stones. Un fragmento. Ahora tienes que contactar a los Rolling Stones. Les tienes que decir, ah, mira, tenemos que hacer otro contrato con su permiso de los Rolling Stones. Y sus abogados. Entonces, por supuesto, les tienes que pagar un montón de dinero a los abogados. Y esto es para una película nada más. Y para hacer lo que nosotros hemos hecho en Google Web, si yo tuviera que hacer las cosas de manera legítima ahora o antes, requeriría de millones y millones de dólares y años y años de lograr lo que yo hago. Así nada más de acostar a mis hijos y emborracharme. ¿Sí me entienden? Entonces, es por eso que a mí me asombra. Las instituciones no pueden hacer lo que yo. Las instituciones las demandan. Yo trabajo en una universidad y la universidad decide que todo tiene que basarse en un permiso. Y bueno, como resultado, no hace nada. Y la gente dirá, ¿por qué no hay 10 subwebs? Pues debería de haber 10 subwebs, pero todos tienen miedo del copyright. Y miren lo que pasó con los blogs de MP3. Y ya vimos lo que les pasó después de Mega Upload. Todo el mundo se cagaba de miedo porque pensaban que los iban a venir a demandar. Pero si uno es una persona física común y corriente y empieza a subir cosas en la web y te mandan un DMCA, una notificación de que tienes que bajar lo que tienes, te cagas en los calzones porque te vienen a cerrar el blog. Y esto es lo que pasó con los blogs de MP3. Fue muy triste ver lo que pasó. El problema con eso es que no controlan sus servidores. Así es que si tú construyes un blog de MP3 hermoso y que se ve muy bien, bueno, yo mucho de lo que tengo en Ubube lo saqué de la blogósfera en MP3. Tú lo quemas, lo bajas, le escribes una cosita por acá y luego lo pones en Rapid Share o Mega Upload. Y Mega Upload decide que no, que lo que estás haciendo tiene que ver con el copyright. Te cancelan, te apagan, te quitan el contenido y todo el trabajo valió para nada. Y yo no confío en la nube. Yo creo que la nube es una pendejada. Y yo fui a una conferencia en China. Y toda la gente que estaba ahí en la conferencia traía sus presentaciones en Google Docs. ¿Adivinen qué? Pues no hay Google en China. Todo lo de Gmail. Ah, no. Ah, te voy a enseñar algo de YouTube. Pues no hay YouTube en China. Así es que todos estos sitios están censurados y los vigilan. Y a mí me impresiona cuando un museo grande utiliza YouTube para hacer un streaming con sus videos o Vimeo. Qué patético, está vigilado. Tú me vienes a decir que los museos han llegado a tal punto, están tan atrasados que el resto de la cultura que no pueden. Una vez que subes algo en YouTube, ya no puedes controlar lo que subes. Ellos tienen los derechos. Mi esposa es una videoartista. Ella es videoartista y en un video que subió a YouTube tenía un pito y una coña. Y se puso a escribir algoritmos para describir la forma de los coños y los pitos. Y le bajaron los videos porque hay un pito. Y bueno, y todo el mundo dice, ay, es que tiene que haber libertad. Qué maravilla. Y a mí me choca la palabra libertad porque no es gratis, no es libre, porque todo tiene dueño. La web empezó como algo independiente. Y a mí me da esta sensación de que Facebook empieza a ser lo que soñaban todas las compañías, ser los dueños de la red, de la web. De hecho, yo tengo amigos que he perdido, bueno, yo no estoy en Facebook, no, me rehúso al Facebook. Y tengo amigos que no quieren hacer otra cosa más que estar en Facebook. Y pues ya no estoy en contacto con ellos, ya no escriben correos electrónicos, ya no se meten a la web. Y si no está en Facebook es que no sucede. Y por supuesto que sí, esta es la idea que tenía Facebook. Realmente es una idea brillante y son muy buenos para seducir a la gente, dice que gratis, con toda la libertad. O sea, tengan cuidado porque aquí el centro que está patrocinando parte de esta visita no me pone restricciones a nada de lo que hacemos. Y es fantástico. Hace que la utopía sea posible. Y para ir concluyendo, quisiera decirles que todo el contenido se maneja de una manera muy fácil. Todo lo que esté en UbuWeb es bueno. Eso podría ser otra manera de ver las cosas. UbuWeb es libre, está abierto, pero no es una democracia. Si yo no creo que algo sea bueno, pues no debería estar aquí. Yo creo que sí necesitas de alguna manera un portero. Porque hay tantas cosas en la web que las personas más poderosas van a ser quienes te digan, ah, esto sí vale la pena, esto sí vale la pena escuchar o ver y esto no. Ese filtro, ese mecanismo de filtro es lo más importante hoy por hoy. O, por ejemplo, archive.org es hermoso. Todo el mundo puede subir lo que quiera, pero el problema con archive.org es que es un chingado desmadre. Así es que hay cosas buenas que yo no las encuentro. Sería un muy buen proyecto hacer como un UbuWeb de lo que tienen ahí, de todo lo bueno que tienen. Así es que tenemos demasiado, tenemos un problema de que la información es demasiada. Y qué es lo que haces en este momento donde hay tanta información, para qué quieres más. Lo que necesitamos es organizarla y darle sentido. Muchas veces me dicen, ay, es que tú no eres una democracia. No que cualquier persona puede estar aquí. Y esa es la razón, es la razón por la que es tan bueno, porque no todo se sube. Hay cosas que no están aquí y quiero que quede muy claro. A lo mejor quieren que esté alguien aquí y no está, pero esa es la noción del curador. Hoy en día los curadores son los nuevos artistas, eso es lo que he escuchado. Pero, ¿a quién le importa el arte en UbuWeb? Lo que estamos haciendo es darle un nuevo sentido al arte para que fluya. Y hay tantos artistas cuya obra se basa en una línea curatorial tal. Y, pues, yo no sé realmente que las cosas deban de ser así o no, pero es un resultado de una sobreabundancia de todo lo que hay. Y los blogs más poderosos del Internet son aquellos que no crean nuevo contenido. Son quienes te van llevando, como Boing Bong, que es uno de los blogs más poderosos de la web. No crean nada. Solamente encuentran las cosas chidas y te dicen, ah, ahí están. Y te van señalando. Y ese acto de irte guiando siempre va a llevarte más allá de lo que te están enseñando. Ah, mira, aquí está Boing Bong. Yo no sé qué hiciste, pero ahora tienes Boing Bong. Yo no sé si esto sea cierto, porque también tenemos un feed en Twitter como Ubu. Y Twitter para mí, a ver qué les quiero decir. No me gusta Facebook, pero para mí, en este momento, Twitter sigue siendo lo suficientemente pequeño y útil y no está tan vigilado como para ser útil todavía. Y hay veces que mando un tuit sobre UbuWeb y le dan retuit. Es difícil hacerlo con Stockhausen, ¿no? Pero sí hay retuits y le dan 500 retuits. Y yo sé que nadie vio lo que están retuitando. Yo sé que nadie tenía idea de lo que yo estaba tuitando, pero, ah, la palabra Stockhausen se difunde. Y todo el mundo empieza a mandarlo. Ya no les importa el contenido, ¿no? Y a mí me pasa también. Yo hay veces que no veo las cosas. Yo lo único que quiero es darle retuit y que salga en blogs, que le den post y se vuelva a postear. Y hay muchas cosas que se vuelven secundarias a este hecho de que la información se mueve tan rápido. Y hay veces que yo mando un tuit, una liga muy fea, 4-4, y me le dan un retuit 400 veces. Eso me da la pauta de que nadie está viendo la liga. Es impresionante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo de hoy? ¿Es lo nuevo? Tenemos demasiado, ¿no? Esa es la idea de que ahora la información se mueve y no se usa. Sí, sí puedes utilizarla. Sí puedes utilizar UbuWeb. Pero la idea para mí es que yo estoy acumulando. Yo estoy haciendo una biblioteca. ¿No sé por qué? Pues porque puedo. Así es que yo creo que esta situación la tenemos con las bibliotecas MP3. Tenemos más música de la que alguna vez vamos a poder escuchar en nuestras próximas 10 vidas. ¿Y qué hacemos? Seguimos bajando y bajando más. Todos. Y yo le dedico más tiempo ahora a organizar mi biblioteca de MP3 que a escuchar lo que tengo. Y el archivo y lo pongo aquí y acá y bajo más. Miren, me acuerdo una vez bajé de Pirate Bay, alguien subió un torrent de todos los discos de Morton Feldman y había 73 archivos en ZIP. Y fue hace como tres años, ¿no? Y yo estaba viendo mi MP3 y decía, ah, Morton Feldman. No sé ni qué tengo en ese folder, ¿no? Lo abro y me salieron millones. Y luego vi aquí obras completas de Morton Feldman. Ya ni me acordaba que las había bajado. Entonces me metí, las abrí y veo 73 archivos en ZIP. Y veo que en los últimos tres años solamente he descomprimido cuatro de los 73 que hay. Entonces tengo todos estos discos de Feldman ahí arrumbados que no he tenido tiempo de descomprimir el archivo. Y bueno, cuando yo era niño y compraba discos, yo mataría por cualquiera de esos. Hubiera pagado un montón de dinero y hubiera ido de tienda en tienda buscando los discos tan raros de Feldman. Y después, ¿qué hice? Acumulé más. Esta es la situación en la que estamos viviendo. Y para los artistas las implicaciones son sumamente radicales. Entonces, como productor ya no es tan importante. El productor como artista ya no es tan importante como el curador. La obra artística no es tan importante como el discurso, sino lo que lo rodea. Lo que rodea a la obra artística es lo que está cobrando importancia. Y lo que yo subo en NubuWeb es bueno. Yo sé que es bueno. Eso es fácil. El etos, esa filosofía de que no me importa el copyright, eso es complicado y es mucho más interesante de todo lo que tengo aquí en el sitio. Creo que con eso termino. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay preguntas? Hay algunas preguntas. ¿Puedo transmitir? ¿Hay preguntas? Hay micrófonos a los lados. Levanten la mano y se nos hacen llegar para que se pueda grabar. Voy a poner el micrófono en frente de ti para que podamos tener las preguntas interpretadas. Hola, hola. Gracias. So, Mr. Goldsmith, I just found the Free Music Archive, which is an amazing source of great music from all over the world, and it's completely free, and I myself am a musician and a video maker and stuff. I want to ask you, and this is especially important, how did that originate? After UbuWeb and after your involvement with the WFMU radio, how did this project come to play? The streamers, etc., really son excellent socios. And they also have the rights of the author, the copyrights, but they love the artists. So, Ken Freeman, who was really the director of the radio station, really invited to all our friends, all the small bands, who were always supported by this station, who gave us your work, who gave us everything you have, and, of course, like to all the people, they love the music station, they say, yes, how not? And that's where it came from. That's where it came from. That's where it came from. Really, we gave us the turn to the copyright. Everything happens because one friend asks a favor to another friend. This is the right path. Good night. I was wondering… I was wondering… Well, no, it's actually a question, but, actually, but, actually, I was wondering if I could talk a little bit more about the juridia as a artist, all this subjective process, and the way to choose, and really, to be able to do a statement, to talk about these aspects, all these aspects, and all these aspects, such a web site, which is not a single site, and you say that it is not a democracy. So, I would like to see your dictatorship, so, how do you really have this subjective vision of art? Well, I think that we have a long history of these institutional críticas, with many artists that have taken objects from different collections, and that they have given us to reflect different stories, and stories, and that it is not the official history. This is not new, this is coming to the decades of the 1960s, Arkans Talk, that really, they were working as curators of different objects within the institutions, to arrojar a little bit of light on these topics. I think that we have already seen other possibilities within the world of international art. The curator of Biennale, for example, has cobrated more importance than the artists themselves, and, however, it is also important that the artist participate in these companies. The artists never say that no, of course, they don't want to do this. So, that an artist can really form a relationship with a curator, it really helps the artist. They don't want to say that they don't have a documentary, because they don't like the autocratic nature, the director, everyone says that yes. So, the artists are also accepting these conditions. Nobody is saying anything else, they are leaving from the official museums of the officials and the curators. And I think that the world of art works in a way very different. There are some artists who only work in this way. I don't know if they know what they call jogging. I think that really is a project very important. It is a project artistic that appears on the web pages. These things exist. sencillamente son elegidas. Realmente son re-trabajados. Se convierten en un blog. Oh, qué cosa más rara. También existe otra idea muy llamativa que es la nueva estética. No sé si ustedes conocen este concepto de la nueva estética, pero hace un año, hace dos años, más o menos, un británico, se le ocurrió la idea de que hay muchas cosas que se producen en el ciberespacio que realmente se aterricen como objetos físicos en nuestro mundo físico, cosas que nunca hubiéramos podido entender hace unos años en nuestro mundo. cuando vienen de no sé dónde, realmente acaban así, empiezan en el ciberespacio, acaban en playeras, en sudaderas, en esculturas, y esto es un nuevo juego de la estética. una cosa excelente que vi cuando estaba yo visitando algunos estudios fue a Google 3D, a la impresora, uno puede cargar estos patrones, todas estas maneras de imprimir, pero él dijo, yo voy a escoger lo más extraño como artista, y realmente armó toda una exposición con base realmente en estos objetos exóticos muy extraños, está fungiendo como un curador, más que un artista, y esto es muy económico, eso es muy interesante, no son ideas realmente nuevas. Hola, gracias por su plática, fue sumamente interesante, yo me preguntaba al escucharlo, todo este asunto, de la relación entre los curadores y los artistas, no es un poco peligroso, un poco engañoso en esta edad, donde existe tanta información en el internet, por ejemplo, se manda en Twitter, se retuitea, tenemos esta cantidad, se vuelve un abrumador de información, podemos accesar al infinito, que antes no estaba a nuestra disposición, y realmente ya lo podemos encontrar y lo podemos buscar, encontramos cualquier cosa, de repente la gente dice, ya no estamos interactuando con el producto original, al final, el arte se pierde en toda esta maraña, entonces, el mundo de los curadores es un mundo fascinante, pero uno dice, bueno, no es peligroso esto, si te oigo, te escucho, pero no creo que haya menos interacción, sino de una manera distinta, los artistas están tan comprometidos como siempre, pero los jóvenes están trabajando de una manera distinta con el material, esto del jogging tumbler, es realmente, representa una interacción muy distinta, es maravillosa, hay un cuate que está haciendo un robot gigante de, no sé, de metal, aquí en el callejón, mide 10 metros, y está soldando un montón de cosas, entonces, una cosa no necesariamente desplaza a otra, y ese fue el error de mi generación, estos de las utopías, el ciberespacio, es el final de esta etapa, y no es cierto, nos está llevando a otra cosa, yo creo que este cuate armando su robot, y soldándolo, está escuchando el MP3, está escuchando música, está, no sé, revisando sus correos electrónicos, entonces, todo este blog de jogging, también pintan, son pintores, entonces, no creo que es A o B, sino hay que reconocer que hay una manera nueva, de ser artista, de ejercer esta carrera, que ni siquiera hace cinco años, hubiera sido imaginable, eso es lo que les quiero decir, vas a pintar perfecto, pero realmente queremos incursionar, en muchos, muchos campos, ¿me escuchas? ¿me entiendes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿nos podrías platicar un poco, sobre tu propio trabajo? Yo, tú dices que, estás dedicándote al UV web, creo que escribes también, eres poeta, platícanos de ti. Bueno, todo lo que yo estoy platicando, yo también lo estoy pensando, lo estoy hablando a mí mismo, yo salí del colegio en 1984, perdón, de la universidad, o sea, ya han pasado los años, ya a lo mejor por mi edad, me acuerdo, me acuerdo de la palabra internet, antes de que existiera, pero me abruma, me apantalla muchísimo, el hecho de que existe el internet, claro, mis alumnos se me quedan viendo, como si estuviera loca, pero yo estoy trabajando con estas ideas, y se ven reflejadas, en mis escritos, el arte visual, realmente, trato con este tuchón, si yo digo, soy appropriation artist, o sea, voy a apropiar el trabajo del otro, y, ¿qué? ¿a quién le importa? La música, pues voy a usar sambos, no, realmente voy a bajar, esta música, no voy a pagarle a nadie que toque en vivo, pero, si digo que eso lo voy a hacer por escrito, no, no puedes hacer eso, qué barbaridad, no son tus palabras, tuyas de ti, entonces, esto sale de tu corazón, no es posible que hagas eso, pero no se ha hecho por escrito, hay diferentes, si hay algunas personas que vienen hacia el futuro, hay poesía concreta, nos estamos desplazando en ese sentido, pero esta idea de la falta de creatividad, o la falta de originalidad, pues son ideas muy exóticas, en 1959, el poeta y el pintor Brian Geisman, dijo, no, dijo, la literatura está atrasada en 50 años, con respecto a todos los demás adelantos, y uno dice, ay, caray, creo que sí es cierto, estamos a la saga, pero el internet es lo que nos está obligando, a que los escritores se actualicen, no nos han hecho caso, no sé, nos han hecho caso omiso en todos estos años, había la cámara, pues obviamente las luces, y eso cambió el arte visual, el sampler quiso que realmente la música cobrara otra cara, pero ahora está cambiando la escritura, ahora, yo puedo, por ejemplo, ir a guindred.org, y tengo un archivo con todas las obras de William Shakespeare, y así hace cuenta con copy paste, entonces yo tengo todas las obras de Shakespeare, que están ahí en la memoria de mi computadora, y yo escribo, entonces, ay, y ahora qué voy a hacer con todo esto, caray, y ahora si yo quisiera realmente tratar de reescribir todo lo de Shakespeare, pues imagínese, cinco años, cómo hubiera yo podido bajar todas estas obras, pero esta idea de media estúpida, de cortar y pegar, realmente usando el lenguaje es otra cosa, nos da otra visión, entonces, muchas veces los artistas rompemos, con el pasado, en la década de los 60, es un televisor, lo que él hizo, era un blanco y negro, puso un imán, un enorme imán, y lo puso por encima del televisor, por supuesto, la televisión así, entonces, al cambiar el imán, pues se enloquecía todavía más, este, el televisor, pero, qué genial, bueno, obviamente rompió el aparato, porque en 1965, toda la gente, oye, qué impresión que salgas en la pantalla, ahora, y ese artista, cómo puede romper con esta traducción, quiero meter mi cuchara, y eso es lo que estamos haciendo, caray, es un momento delicioso, así, de incursionar en este mundo nuevo, además, todo lo que rompemos de alguna manera, lo vamos incorporando en campañas de publicidad, en Hollywood, pero estos artistas que hacen estupideces, pendejadas, esto, esto sí es lo que vale, dicen que los artistas se equivocan, pero eso nos dedicamos a equivocarnos, hacemos cosas estúpidas, lo que uno no debe hacer, entonces, te señalan con el dedo, entonces, eso es lo que yo quiero hacer, eso es así ser, lo, parece increíble, pero ser estúpido, es brillante, yo creo que aquí lo dejamos, muy bien, sí, hay que hablar sobre lo brillante que es ser estúpido, muchas gracias, buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.